Soy Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Mi nombre es Rogelio Ramírez de la O. Les saluda Ariadna Montiel Reyes. Mi nombre es Omar García Jarfuch. Soy Alicia Bárcena. Soy Juan Ramón de la Fuente. Soy Rosaura Ruiz. Soy Marcelo Ebrard. Yo soy Claudia Curiel. Soy Jesús Antonio Esteban Medina. Mi nombre es Luz Helena González Escobar. Mi nombre es David Kersenovich Standikovits. Mi nombre es Josefina Rodríguez Zamora. Mi nombre es Marat Bolaños López. Mi nombre es Raquel Buenrostro. Soy Julio Verdegueza Cristán. Soy Edna Elena Vega Rangel. Mi nombre es Mario Delgado. Mi nombre es Itlali Hernández Mora. Secretaria de Gobernación. Seguir como Secretario de Hacienda. Secretaria de Bienestar. Y seré Secretario de Seguridad. Futura Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Secretaría de Relaciones Exteriores. Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Próximo Secretario de Economía. Como Secretaria de Cultura. Próximo Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Próxima Secretaria de Energía. Futuro Secretario de Salud. Futura Secretaria de Turismo. Futuro Secretario de Trabajo y Previsión Social. Futura Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Seré el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Futura titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbanos. Próximo Secretario de Educación Pública. Próxima Secretaria de Mujeres. Y luchando por el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión. Apoyar a las familias más vulnerables. Seguiremos trabajando e impulsando los programas. Porque estamos convencidos que la seguridad es una responsabilidad compartida. Es necesario recuperar la rectoría sobre nuestro patrimonio natural y nuestros recursos naturales. Vamos a hacer que proyecte al México en una transformación. Mejorar la oferta educativa para los jóvenes de todo el país. Que el país tenga una tasa de crecimiento económico mayor que nos dé bienestar. Vamos a trabajar para fortalecer la creación, la exhibición, la educación artística. Las y los mexicanos contarán con nuevos sistemas de transporte. Queremos que todos los hogares del país puedan tener energía. Fortalecer el sistema público de salud. Trabajaremos con todo el sector turístico para lograr incorporar a todas las comunidades y a la población a la cadena productiva. Continuará coordinando la política laboral que ha beneficiado a millones de personas trabajadoras. Trabajaremos para consolidar un gobierno cada vez más transparente, eficiente y honesto. Que cada mexicana, cada mexicano, todos los días pueda tener en su mesa alimentos saludables. Enfrentaremos el gran reto de la construcción. Se dará continuidad al modelo educativo. Construir un país donde todas y todos podamos vivir en igualdad. Por los derechos de todas y de todos. Para que haya consumo fuerte y sostenible. Y siempre a disposición de construir un gobierno primero para los más pobres. Asumiremos esta responsabilidad con el absoluto compromiso de trabajar todos los días por nuestro país. Un medio ambiente sano es un derecho. Asumiremos el compromiso de garantizarlo. Tenemos la voluntad irrestricta de no fallarles. Promover el desarrollo de la educación y también el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Para eso vamos a trabajar estos próximos seis años. En la preservación del patrimonio cultural. La visibilidad de los pueblos originarios y afromexicanos de este maravilloso país. Estaremos trabajando para mejorar las condiciones de vida. Que la energía significa también prosperidad compartida. En garantizar el derecho a la salud y el bienestar para todas y todos los mexicanos. Consolidar el éxito turístico del pueblo de México. Por el bien de todos, primero las y los pobres. Queremos consolidar un gobierno que esté a la altura del pueblo de México. Todo acompañando los directos proletarios de este segundo piso de la transformación. La educación es un derecho. Llegamos todas y queremos que ninguna mujer se sienta sola.